1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 3, 4, 5, 6, 7, 10 3, 4, 5, 6, 7, 10 3, 4, 5, 6, 7, 10 3, 4, 5, 6, 7, 10 3, 4, 5, 6, 7, 10 4, 5, 6, 7, 10 4, 6, 7, 10 4, 6, 7, 11 4, 6, 7, 11 4, 6, 7, 11 5, 6, 7, 11 De casa de lado, hasta el barril del día, vuelve muy alto. Salí a Dios viejo, va a ir a partir los nubes. En días de lluvia, navegué muy lejos. Salí a Dios viejo, va a ir a partir los nubes. Salí a Dios viejo, va a ir a partir los nubes. Salí a Dios viejo, va a ir a partir los nubes. Salí a Dios viejo, va a ir a partir los nubes. ¡Fuerte aplauso! Cuando la nación nos invade, no importan las dificultades, siempre se patina. Así que un fuerte, fuerte aplauso para Juliana López. Esta semana tuvo un accidente, se quebró el brazo. Y a pesar de las dificultades, siguió a partir.